¿Qué es interpolación? En esta ocasión vamos a ver un par de ejemplos de interpolación. ¿Qué es interpolación? Voy a dar un ejemplo. En cualquier tabla de probabilidad, como t, xi cuadrado, f de Fischer o la curva normal unitaria, tenemos valores con dos decimales. Por ejemplo, podemos encontrar la probabilidad de una desviación estándar 1.41, es un ejemplo, menos 2.33, 3.24, todas tienen dos decimales. Pero, ¿qué pasa cuando nos piden más de dos decimales? Si fuera 1.417, 2.334, 3.245, esos valores ya no los contemplan las tablas. Por ejemplo, en este caso, la tabla de la curva normal unitaria. Tenemos todos los valores para tres desviaciones a la izquierda y tres desviaciones a la derecha, solamente con dos decimales. En esta ocasión vamos a presentar un ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!